¡Suscríbete al canal! 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 Ha sido un remate que parece desde muy cerca, Carlos Te digo una cosa, no va a tener muchas ocasiones como esta Pero en su carrera, vamos Valdo Telly Y hace una vaselina Ahora debe buscar la mejor opción ¡Anda que se ha complicado! ¡Ahí va esa sandía! Giovinco Chiellini Esa entrada le ha costado la falta ¡Giovinco! 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 Abre espacios a una banda Marquisio ¡Pasa en profundidad! Pero libre en posición muy peligrosa Desde ahí se puede hacer daño ¡Libre directo en una zona peligrosa! ¡Una fantástica definición para una jugada sublime! ¡No ha mantenido la calma! ¡Y ha puesto el balón lejos del guardameta! ¡Giovinco! 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 Comienza la segunda mitad Solo les quedan 45 minutos Para intentar la remontada Golpea con todo ¡Había muchas mejores opciones! Pero mi experiencia me dice que disparos de ese estilo pueden ser muy peligrosos Incluso desde esa distancia Pero esta vez no ha sido así Una gran intervención y aleja en el peligro ¡Va a marcar! ¡No puede fallar! Ha salido Serasa que de portería ¡Viva! 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 Consigue cortar el pase Firlo Valdo Telli ¡Viva! 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 ¡Valotelli! ¡Viva! 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 ¡Final del partido!